Sabes perfectamente que el despacho no es sitio para la niña. Ahora empezarán a llamarte, tendrás visitas y al final la niña es sola. Ya, pero al menos estoy con ella. No me gusta separarme mucho tiempo, ¿sabes? Y eso es que le ha pasado algo malo, ¿no? Anda ya, ¿qué le va a pasar? Se pida, lo que le pasa es que estará muy liada con el trabajo y la gente, por norma general, cuando está liada con el trabajo, se olvida de todo. Eso es verdad. Para nada. Que sí, Gonzalo, que ha salido. Que no, mujer, mírame, si casi no puedo ni moverme. Es que estoy segura, estoy segura que con los dolores que tiene has ido al concesionario a atender al cliente ese. ¿Ha ido a trabajar? Es mi hija, ¿vale? Sé perfectamente cómo colocarla. Sé lo que más le gusta y lo que mejor le conviene. Vale, vale, perdona, solamente intentaba ayudarte. Pues no hace falta. Me sobro y me basto yo solito. Me voy a operar. ¿En serio? Quiero volver a ver. ¿Estás segura, Sofía? Completamente segura. Ahora sí, estoy segura. ¿Sí? Tenemos una cuna. Pero nosotros no tenemos hijos. Elenita no es nuestra hija y... Quiero un carrusero. Tiene la de muñecas que se comen con tacones que sujetan a cabezas huecas. Y te miras y te pones y aparentas a los baby peca. Nenas, hay venido. Vamos a volar. Regálame una historia. Sí, perdón. Sí, dígame. Sí, dígame, que puedo ayudarla. Es que estoy esperando a mi hijo que llega de Londres y no sé si ha llamado o ha dejado algún recaudo a mí. ¿Y a nombre de quién? Leonor. Leonor Lara Ramírez. Mi hijo es Mariano. Muy bien, pues un momentito que voy a mirar a ver si ha dejado algo. Gracias. Pues lo siento mucho, pero no ha dejado nada. No. De todas formas, si me dice en qué vuelo venía, yo lo puedo mirar a ver si he aterrizado en el aeropuerto. Pues es que yo no sé en qué avión venía. Solo me dijo que llegaba hoy. Ajá. Pero, Leonor, ¿qué hace todavía aquí? ¿No venía su hijo hoy? Sí, sí que venía. Me dijo que llegaba hoy, pero llevo más de dos horas esperándole. Ya, y es que además no sabe en qué avión venía. Ay, Gustavo, por favor, atíndale a que tengo un montón de líos. Vale, de todas formas no se preocupe, Leonor, porque los vuelos de Londres últimamente vienen con retraso. Sí, pero habría llamado, ¿no? A ver, mire, no se preocupe porque todavía quedan dos vuelos procedentes de Londres, así que vendrá en alguno de ellos. Ya. Oye, y... Espera, un momentito, por favor. Eh, perdone, Leonor, pero es que tengo que hacer una cosa y ahora vengo, ¿vale? No se preocupe usted que ahora vengo. Vale, hijo, pero si me llama me avisas, ¿eh? Sí, sí, claro. Gracias. Oye, como de algún momento. Vale. Oye, como de algún momento. Eh, hola, ¿me podrías pasar con Marina? Soy Isabel. Gracias. Hola, Marina, ¿qué tal, cariño? ¿Yo? Bueno, pues aquí vamos, tirando. Sí, sí, sí. Verás, cariño, que te quería comentar una cosilla. Es un problema que tengo con Gonzalo. La verdad es que no sé ni cómo explicártelo. No, 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 cariño, no es nada de salud. Eh... Pues es que creo que... Que me está engañando. Pues eso, que... Que creo que... Que se está viendo con alguien en el hotel. ¿Yo? ¿Que cómo lo sé yo? Pues fíjate, el otro día sin ir más lejos me entero de que tiene una habitación puesta a su nombre. Y es lo que me dice que... Que le ha tenido que hacer un favor al jefe porque por lo visto se ha echado una amante, que... En fin, un lío. Eso ya es para mosquearse. Y... Y después, ayer, sin ir más lejos, aquí, malo que está, con el lumbago, me... Me jura y me perjura que no se ha movido para nada y yo sé a ciencia cierta que sí, que se ha movido. Y digo yo, si no me oculta nada, ¿para qué me engañe en eso? Yo qué sé, Marina, estoy fatal y no sé qué hacer. Tú podrías ver... Yo qué sé, si te enteras de algo. Le podrías preguntar a... A Gus. A ver si él sabe algo más. Vale. Y tú me llamas en cuanto sepas algo, ¿no? Vale. Vale, gracias. Gracias. Sí, 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 sí. Venga, chao. ¿Con quién hablabas? Pues... Con nadie. Nadie, nadie. Era... Propaganda para que cambiáramos de compañía de teléfono. Ay, es que son unos pesados. Ay. ¿Te aún tuvo una rebanada? No, no me apetece. Cómete una, por lo menos. Estás convaleciente. Y tienes que coger fuerzas. Se lo prometiste a la doctora. ¿Verdad que sí? Aquí tienes. Toma. A ver. Muy bien. ¿Un zumito? Está exprimido con todo, mi amor. ¿Y la rebanada? Ya me la he comido. ¿Tan pronto? Pues sí, Martín. Tan pronto. ¿También te parece mal? ¿Eh? Porque vamos, es que me la he comido para que me dejes tranquila. Así que vamos a dejar el tema. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que sé que no te la has comido. Bueno, amigo. Eso es lo que pasa. Que me da igual. Martín, piensa lo que quiera. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por qué hago qué? Engañarme, Sandra. No te estoy engañando, Martín. Pero vamos a ver, es que no quieres recuperarte. ¿O solamente lo haces para cabrearme? Pues no, Martín. Lo hago para que me dejes tranquila. Solo quiero que te pongas bien. Tan difícil es de entender. Pues no, no es difícil. Pero ¿quién me entiende a mí? ¿Eh? ¿Tú te has parado a pensar cómo me siento? ¿Te has puesto alguna vez en mi lugar? Dime. Pues claro que lo intento por lo menos. Sí, no creo. Porque me siento tan mal que no tengo ni ganas de comer. ¿A dónde vas? A dormir. A ver si, aunque solamente sea por un momento, me puedo olvidar de todo esto. ¿Te vas a ir? ¿Te vas ya? Sí, me voy. Además, llego tarde a otra entrevista de trabajo. Bueno, a ver si tienes suerte. Bueno, la verdad es que voy por ahí. Después de tantas y que no me llamen para nada... Venga, cariño, no te desanimes. La una tiene que ser la buena. Ya, bueno. Mira, aquí tienes todo lo que puedes necesitar, más o menos, para que no tengas que moverte para nada. ¿Vale? Vale, no te preocupes. Ah, otra cosa. No sé a qué hora voy a volver, porque dependiendo de los aspirantes que haya al puesto, pues lo mismo me tiene el día toda la mañana. Vale, vale, no pasa nada. Oye. Dime. ¿No me vas a dar un beso antes de irte? Sí. Chao. Hasta luego. ¿No querías dormir? No. No podía. ¿Y la cuna? La he guardado así, no está por ahí en medio. Ya estamos más cómodos. Martín, yo... Yo siento como te he hablado antes.